En un mundo en el que no hay conciencia, la ignorancia marcha la diferencia. La existencia se pone maldita, en tantas calles de la machista. La existencia se pone maldita, en tantas calles de la machista. La existencia se pone maldita, en tantas calles de la machista. La existencia se pone maldita, en tantas calles de la machista. La existencia se pone maldita, en tantas calles de la machista. La existencia se pone maldita, en tantas calles de la machista. La existencia se pone maldita, en tantas calles de la machista. La existencia se pone maldita, en tantas calles de la machista. La existencia se pone maldita, en tantas calles de la machista. La existencia se pone maldita, en tantas calles de la machista. La existencia se pone maldita, en tantas calles de la machista. La existencia se pone maldita, en tantas calles de la machista. La existencia se pone maldita, en tantas calles de la machista.